En una entrevista que te realiza otra cadena previamente, y dices obviamente ser militante del PCV, pero sales en defensa del alcalde opositor Escarano. Mi pregunta es la siguiente, ¿no es contradictorio que defiendas a un alcalde opositor y seas militante del PCV? Fernando, no lo creo contradictorio. Durante ocho años he militado en la fila del Partido Socialista Unida Venezuela, he sido presidente del Consejo Comunal en dos periodos en mi comunidad de Los Magallanes, aquí en el municipio de San Diego. Una de las zonas más populares es pertenecido a la UBTS. Las UBTS son las que se encargan de llevar los procesos electorales a feliz término. Y durante ese tiempo he trabajado de mano con el alcalde Enzo Escarano, debido a que ha sido ese señor que está ahorita en Ramo Verde detenido, el que ha solucionado los problemas de comunidad y del municipio de San Diego. Es decir, que tú saliste en defensa de Enzo Escarano por la labor desempeñada durante su gestión. Para ti es buena y tan buena que piensas que primero no debería estar preso y segundo que hay que aplaudir lo que se logró por parte de Escarano. Exacto, la dos cosas, Fernando. Primero, la ayuda con que ha mantenido mi comunidad y el resto al municipio de San Diego. Y segundo, todo lo que ha hecho el gobierno nacional para que Enzo Escarano en este día esté preso. Te digo, es increíble que Enzo Escarano esté preso porque todo lo que le imputa el gobierno nacional, te explico, el centro comercial fin del siglo, ubicado donde está la alcaldía del municipio de San Diego, días previo a la detención del alcalde Enzo Escarano, decía el presidente Nicolás Maduro que Enzo había permitido una barricada que estaba a 50 metros de la alcaldía. situación que es totalmente falsa porque donde se formó la barricada mayor que fue en los tulipares, allá cerca de la regional del centro y donde formaron el muro de contención, queda a tres o cuatro kilómetros de la alcaldía de San Diego. Es por eso que le digo al presidente Nicolás Maduro que le mintieron cuando le dijeron que a 50 metros se va a construir un muro de contención. Desde tu punto de vista, y esto es muy importante porque hay que subrayarlo, desde tu punto de vista la falta no se la atribuyes directamente al presidente Nicolás Maduro, sino que tú piensas que le mintieron al presidente Nicolás Maduro sobre lo que le decían acerca de este muro de contención, esta valla de contención. ¿Quién le mintió desde tu perspectiva? ¿Quién le miente? ¿O dónde crees que está la mentira que llega al presidente Nicolás Maduro desde tu punto de vista? Bueno Fernando, yo creo que desde aquí de Valencia, del estado de Carabobo, del buro político, donde sienten el miedo de que Escarano en las próximas elecciones sea el gobernador de Carabobo, le mintieron a Nicolás Maduro, y culpo también al presidente Nicolás Maduro, porque él, para tomar una decisión como esa, debía haberse llegado aquí hasta el municipio de San Diego, hacer una asamblea de ciudadanos con nosotros los que vivimos aquí en el municipio, y contar de qué gravedad lo que le estaban diciendo.